hola bienvenido a mi canal donde hablamos todo acerca de la parte científica de las manifestaciones conscientes de la ley de la atracción de la ley de la función y de solo soluciones hay amigo y amiga yo les tengo preparado un vídeo que está supremamente poderoso y muy hermoso así que sin más ni más vamos a entrar en el tema porque yo tengo ya escrito esto porque hoy vamos a hablar del autoconcepto y el amor propio un tema muy pedido por muchas personas especialmente ellas y ellos pero más las muchachas que me están diciendo que yo escuché que para manifestar a mi persona específica tengo que cambiar mi autoconcepto que yo escuché que para manifestar tal cosa necesito cambiar mi autoconcepto lo mismo que los muchachos y vamos a parar aquí vamos a hacer aquí un alto y vamos a hablar ese fulano cambio de autoconcepto primero cada uno de nosotros fue creado por ese creador maravilloso y perfecto por ese campo cuántico unificado puro y bello dios como ustedes lo quieran llamar ese creador mágico y perfecto espectacular científico de la ciencia vivo creo a cada uno de nosotros como una pieza maestra cada uno o una de nosotros o nosotras somos único única como una configuración única una configuración perfecta uno perfecto para otro perfecto hay alguien en este planeta que tú eres perfecto perfecta para esa persona inclusive creyendo con tus imperfecciones o con lo que tú crees que a ti no te gusta hay una persona que lo adora que le fascina que te vea a ti perfecta y lo mismo para los muchachos hay alguna persona hay una mujer hay una persona una pareja que le parece que tú eres la pieza perfecta más hermosa del planeta tierra porque porque todo está hecho con una perfección y un balance así funciona el cuantum ahora qué pasa cada uno debe amarse como uno es quererse sentirse libre sentirse cómodo consigo mismo qué pasa cuando a veces mayormente la sociedad nos trata de vender un cuerpo perfecto una forma perfecta un cabello perfecto todo eso son cosas impuestas por el matrix por la sociedad ok es que el cuerpo perfecto es que el pelo perfecto tiene que hacer esto es que no no la verdad del cuantum es que cada cosa tiene una variedad de perfección tú eres perfecta con tu cabello tú eres perfecta con tus labios tú eres perfecto con ese cuerpo hermoso hermoso hermosa mira la naturaleza cada rosa es perfecta porque cada flor también tiene cada quien un gusto para cada una a mí me gustan las rosas amarillas quizá una de ustedes le gusta roja quizá otras dice a mí no me gustan las rosas que él y me gustan las margaritas otra dice no a mí me gustan las petunias que sé yo hay para todos hay una cosa perfecta hecha para otra persona que le es perfecta entonces porque tú tienes que caer en ese que sea eso se ha cambiado según los que nos enseñó si es lo que nos enseñó neville goddard de autoconcepto eso se ha cambiado eso se ha mal interpretado la forma en que tú naciste la forma en que tú eres tu perfección tu belleza única tu unicidad les perfecta a una persona más allá afuera si tú lo modifica porque tú quieres modificar algo de tu cuerpo que quieres modificar que sea porque tú sientes que tú molde como tú naciste no es el perfecto pero no porque tú lo vistes en una en la sociedad porque alguien te dijo que tenías que cambiar y tú te lo creíste y tú y te sugestionó a ese cambio porque qué pasa si tú te haces un cambio y el cambio tú no lo haces aquí tú vas a seguir sintiendo el vacío tú vas a seguir sintiendo que nada te funciona vamos a entrar en ese tema más profundo de autoconcepto ok muchos de nosotros escucho yo también lo escuché yo también caí en eso yo también tuve que matarme en el gimnasio creyendo que me faltaba cambiar el autoconcepto para manifestar a mi persona específica yo también me vi atrapada en esa condición lamentablemente cuando entramos muchos de nosotros en este tema escuchamos muchas condiciones que tienes que hacer esto para lograr esto es que y a lo mejor la gente que lo enseñaba lo enseñaba por falta de un conocimiento puro o que tampoco sabían o simplemente estaban enseñando lo que a ellos les servía pero no estaban enseñando un principio que funciona igual para todos y en todo momento yo les enseño todo mi canal está basado en principio ciencia especialmente física cuántica porque un principio funciona para todos y todos y en todo todo momento cuando neville dijo tienes que cambiar el concepto de ti mismo él lo llama self concept ok en inglés y no voy a volver a caer en lo mismo de las traducciones él no se refirió a tu concepto físico tus rasgos físicos como tú luces que te tienes que hacer uñas postizas que te tienes que hacer uñas que te tienes que inyectar los labios o te tienes que inyectar aquí y allá los muchachos que te tienes que hacer y allá los muchachos se tienen que hacer en el gimnasio él no se refirió a ese tipo de autoconcepto él se refirió a mentalmente ok mental mente como tú te aprecias aprecias hacia esa situación esa situación ok fíjate algo aquí importante si tú estás tratando de manifestar por ejemplo tu persona específica pero tú internamente te ves peleando discutiendo con conversaciones mentales de peleas de discusiones porque es que me dijo esto en el pasado y me dijo esto y discutimos eso es mentalmente como tú te estás apreciando hacia esa situación Neville trató de decir cambia este concepto esta apreciación cámbialo a una mejor quiere decir ahora lo que voy a ver mentalmente es a esa persona diciéndome que me quiere que me ama que quiere estar conmigo toda la vida que yo soy su única persona que yo soy su única es su único amor no dice Neville cambia tu autoconcepto cámbiate las uñas cámbiate el pelo y ahora busca la persona de eso no se trata se trata la misma persona que tú eres tu misma tu mismo cuerpo con tu mismo hacer como tú eres original única único original pero cambia la situación mental cambia la proyección mental cambia lo que estás teniendo en tu mente todo eso con que tú estás interactuando mentalmente es lo que tú tienes que cambiar no tu personalidad no es que tienes que cambiar es que esto no obviamente obviamente si en tu mente obviamente si en tu mente tú estás proyectando es que yo no valgo la pena es que yo no soy esto es que yo soy menos que fulana y menos que me engano esa proyección esa situación como tú te estás viendo mentalmente esa apreciación de ti mismo lo tienes que cambiar mentalmente 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 el cambio la acción es mental no tienes que ir a cambiarte ni la forma de tu cuerpo ni mucho menos voy a volver a repetirlo aquí ok fíjense algo muy importante yo les tengo un autoconcepto que funciona a la perfección para todo cuando tú haces el cambio que siempre tiene que ser un cambio mental ok cambio de información mental vas a cambiar la información que tú le estás dando a tus neuronas porque ya saben que las neuronas hacen el campo neuronal el campo neuronal a la misma vez es el que informa el campo cuántico unificado es la ciencia es la ciencia de la manifestación cuando tú haces el cambio mental como tú te ves a ti mismo como tú te ves a ti misma hacia esa situación es lo que debes de cambiar pero hay aquí un concepto o un autoconcepto que es más grande que todos los autoconceptos cuando tu auto autoconcepto que es el verdadero es el principal es el yo soy uno o una con el campo cuántico unificado o el creador no sé si se ve hasta allá este es el autoconcepto más grande que tú puedes proyectar este autoconcepto es el que proyectaba el maestro abdulá que era el maestro de neville goddard el maestro abdulá vivió en la plena segregación para los que no saben que es la segregación era una época racial una época donde decía no ustedes no y ustedes sí y al maestro abdulá según la época él no podía ni ir al teatro ni sentarse en ciertas sillas ni en ciertos puestos ni visitar ciertos lugares pero el maestro abdulá sabía su autoconcepto al igual que ahora lo sé yo y al igual que lo sabes tú que yo soy yo soy y yo soy y yo soy quien yo soy una igual que tu uno con el campo cuántico unificado con dios y quien te dijo eso que él el experimento científico que lo ha demostrado varios científicos pero el principal para leerlo en español el doctor yampier garnier malet pero ya yo lo sé yo lo sabía si escrito está desde la antigüedad que lo trataron de tapar pero quien puede tapar el sol con un colador se les escapó la luz ahora nosotros sabemos quienes somos este es el autoconcepto más grande que tú puedes tener que tú puedes concientizar que tú puedes trascender todo cuando tú sabes quién tú eres cuando tú conoces tu verdadera identidad así así con el color de piel que yo tengo con el cabello que yo tengo con esta nariz como yo soy como hablo como soy así me creo el creador así yo soy y así igual eres tú único única bella hermoso hermosa diosa dios divino un dios con lo que sea hay que tengo una barriguita un dios con barriguita un dios con más librita y menos librita un dios más flaquita más flaquito son puros dioses de diferentes formas bella variedades de dioses y diosas cuando tú sepas que tú eres un dios una diosa libre bella con tu pelo bello como eres tu cara tu nariz tus labios original amiga y amigo túmbalo si ves otra igual porque esa es de cartón porque esa es de cartón como dicen ahí los amigos de tan de tan y la fufurufana esa belleza tuya y donde estás en méxico chile argentina españa venezuela colombia donde quiera donde quiera que tú me estés viendo los muchachos mexicano mexicana esa belleza que tú tienes mira hermano hermano esa no la tiene nadie esa es única esa es única tuya igual que tu huella digital esa no la puede copiar nadie siéntete libre libre y bello porque sabes que que tú eres una tú eres uno con el campo cuántico unificado con dios tú eres un dios tú eres una diosa y cuando tú te empieces a querer y cuando tú te empieces a querer por lo que tú eres Dios una diosa como tú eres con todas las características y personalidad bella que tú tienes ahora y te empieces a amar así a ti mismo a ti misma todo el mundo te va a amar todo el mundo te va a querer porque el campo cuántico unificado es el todo y cuando usted quiere a esa persona bella que usted es el todo lo quiere a usted cuando usted se proyecte el amor que usted tiene por usted usted proyecta amor al mundo entero porque la fuente eres tú el centro de tu universo de tu mundo eres tú así que amigo y amiga para recapitular autoconcepto no es que cambies nada físico de ti es que cambies esa proyección mental como nos enseñó de que si tú te estás proyectando que tú no vales que tú x o y o estás proyectando una situación mental con una persona o con x situación no puede ser con personas nada más puede ser con dinero puede ser que te proyectes y te veas en las fotos mentales pobre te asumas pobre te asumas que no eres lo suficiente esa es el autoconcepto que debes cambiar mental no es un cambio físico es un cambio mental te vas a empezar tú mismo a ver como lo que tú eres con el autoconcepto lo más grande con el autoconcepto es que yo soy única y único porque yo soy dios yo soy diosa yo soy uno con el campo cuantico unificado yo soy una con el campo cuantico unificado y toda esa sabiduría la tengo yo y todo ese poder lo tengo yo y toda la abundancia la tengo yo empieza a sentarte en tu trono empieza a tomar el poder de tu cetro empieza para que empieces a ver los cambios y dale gracias a esa fuerza que vive en ti a cada momento no le digas gracias dile gracias 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 porque vives aquí gracias porque estás aquí gracias porque eres aquí conmigo gracias por toda esta información y esta belleza y tú verás el cambio que va a empezar a dar tu vida y a la final esa es tu verdadera naturaleza no es cuestión de que lo creas o no esa es tu naturaleza créelo o no esa es tu naturaleza si ahora terminas este video y te vas a dormir frustrado tú vas a seguir siendo un dios o una diosa frustrado pero eres un dios y una diosa si ahora tú te vas creyendo que no manifiestas el deseo de tu vida tú sigues siendo un dios y una diosa con una creencia falsa de que no manifiestas el deseo de tu vida pero vas a seguir siendo un dios y una diosa esa es tu naturaleza y nadie te la puede quitar ni cambiar así que mis amores sin más ni más si te gusta este video dale un me gusta compártelo con otras personas suscríbete al canal si no te has suscrito y si quieres uno de mis libros o uno de mis cursos lo tienes en la caja de descripción del video así que mi amigo y mi amiga amate como el dios y la diosa hermoso hermosa única único que tú eres y nos vemos en el próximo video